Ya llega el fútbol y vos lo ves, por TVA o por internet, subí el volumen y ubícate bien. Rueda el balón siempre en vivo, ye ye. Rueda el balón siempre en vivo, ye ye. Y dale, dale, Párez TV. Te sigo en todas partes. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos al fútbol. Bienvenidos a La Emoción, el placer de saludarlos desde el Coliseo del Bajo Belgrano. Se juegan los puntos de final a todo o nada en el reducido de la primera C. Se da el puntapié inicial en este octogonal que va a entregar un tercer ascenso a la primera B metropolitana. Excursionistas y Luján es la propuesta a partir de las 13 con los comentarios de Gustavo Caro. ¿Cómo le va? Bienvenido. Dale, ¿cómo estás? Como siempre, por ser enorme estar aquí en Párez TV. A ver, Luján tendrá que hacer un partido casi perfecto. Bueno, tiene ventaja deportiva en contra, localía en contra, una cancha muy, muy chica en dimensiones, poco espacio para jugar y también el cepo sintético, Ale, que es un condimento interesante para ver cómo rueda la pelota, cómo va a picar el balón aquí en el Bajo Belgrano. Luján con un solo cambio. Ingresa Carneiro en lugar de Maxi Piggin, la roja, que recibió ayer por venir. Aparece Excursionistas. Ya está el verde, está el dueño de casa. Camiseta toda verde para el equipo dirigido por Gabriel El Hueso Mancini. Ya está el local. Esperamos por la aparición del Lujanero. Pisa el rectángulo del juego el equipo de la banda. Movió Montero. Ya están jugando. A ver, Llorana, primero muchas indicaciones. Al principio del partido, felicitar a los jugadores por la presión y por el gol. ¡Varela! Disculpe, me marquese, pero la presión de Varela llegó hasta Budiño. Se va a venir el centro del chino, la pone Pérez. Peinó de Tomaso. Tapó Vidal, hiciste Varela, lo tuvo Luján. Este es el chino, la mete Pérez. Devuelve la cabeza López. Le da Chambi. La cortó el hombre de Luján. Y viene el centro. ¡Está el Montenegro! ¡Gol! 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 ¡Gol de Luján lo hizo Ramiro Montenegro! Apareció de arriba el número dos. No lo grita porque jugó en escurcio. Le convirtió con esa camiseta Luján. Y hoy la historia es al revés. Montenegro dice en media hora. Luján uno. Excursionista cero. Ganó de arriba el central para abrir la cuenta. Otra vez la pegada de Chambi. No con Rosca. ¡Qué bien! Gala arriba. Con el parietal izquierdo. Montenegro que no lo grita. La pone al lado, abajo. Del paro derecho de Budiño que nada puede hacer. Solo mira. Decíamos que estaba mucho mejor Luján. Estaba bien parado. Estaba compacto en el medio. Estaba jugando de manera muy prolija. Se va a venir el envío. Va de arriba otra vez. Luján la mete. ¡El chino! La pelota en el techo del arco. Desde las 15 se juegan los otros partidos. Movió Varela. En marcha. El complemento. La perdió Juan de Tomaso. Lo gana Luján. Y hubo una variante en excursio. Exactamente. Ingresó con la 18. Andrés el tanque de Guzmán. La tiene López. López. ¿Quién trajo un silbato y está molestando en el estadio? De no creer. A buscar esa pelota para el centro. ¡Cabezazo! Fue de López. Desviado. Se va a venir el córner. Seis esperan. A no tomarse. Viene el centro. Un hombre cayera. Guzmán. Va a ir a buscar Reynoso. A la marca Chambi. Reynoso. Reynoso escapó de Chambi. Va Lucas Reynoso. Retrocede Sánchez. Reynoso la mete. ¡Cabezazo a Guzmán! Lo tuvo excursionista. La tocó Quiroza. El córner. El lateral de Santa Gati. La bajó Varela. No puede Carneiro. La deja atrás López. Sale Molina. Le da de zurda. El balón largo a Curima. Que le quiere ganar a Marcos. Es muy rápido. Marcos no puede. Se lo sacó de encima a Curima. ¡Hiciste Curima! Se hizo el hueco y le dio mal. Va a ser el escapa Alan. Buena pelota para Pérez. Miró el arco. Le dio el chino. Bien parado Gudiño. ¿Por qué no va a Laria el vikingo? Pregunto. ¿Le dará él de zurda? Quiero creer que sí. Claro. La mete Santa Gati. Sacó Vidal. Tanto para esto, ¿no? Carneiro. Un regalito de Carneiro. Rebolea Lucas Reynoso. La baja en Abuela Arias. A no darles espacios al 8. Que es muy hábil. Aria la metió al medio. Curima, mano a mano. ¡Gol! Gol de excursionistas. Agustín Curima. Ahora la historia equilibrada. En 30 minutos del complemento. Un gran pase de Arias. Curima cara a cara. Definió suavecito. Excursionistas 1. Luján 1. Luján en ataque. Y excursionistas aprovechando la contra. Casi que el reino del revés. Volvió con gente pero no marcó Luján. Y Curima equilibra la historia. Ahora excursionistas a semifinales. Mal parado Luján. Con solamente dos hombres en defensa. En línea habilitado. Totalmente Curima. Lo ganaba con gol de Montenegro. Lo empató Curima. Viene el centro. Lo agarran a Montenegro. Budiño le dio. Zuccaro por arriba. Travesaño. La pelota dio en el travesaño. Lo tuvo Martín Zuccaro. Chino piense. Chino piense. Le abrió a la izquierda. Vera Borda. Más ancho Santagasti. El centro por abajo. Está el poraco. Lo tuvo Luján con Sánchez. Se vendrá el tiro libre. El árbitro marca el final. Se terminó el partido en el Coliseo del Bajo Belgrano. Pasó excursionistas. Lo ganaba Luján con gol de Montenegro. Lo empató en el complemento el local. A través de Agustín Curima. Excursionistas 1 a Luján 1. Pasó el verde por la ventaja deportiva. Les deseamos que cierren un buen fin de semana. Fue igualdad y eliminación de Luján. Pasó excursionistas. Se define en un rato nada más. Ya están jugando Doxud Berazategui. La Ferrer Deportivo Merlo. Y Midland con San Carlos. Para meterse en las semis de este octogonal. Que otorgará un tercer ascenso. Gracias a todos por estar ahí. Con el fútbol. Nos reencontramos después de un largo parate. Imaginamos que allá por fines de julio. Principios de Agosto. Gracias por estar. Hasta entonces. Te sigo a todas partes por él. Y dale, dale, dale. Páres, te ve. Te sigo yo te aliento también.